Así comienza este partido, donde Alianza no la tuvo fácil, ¿no? Este equipo del Independiente del Valle lo complicó, le tapó la salida al equipo leancista, que lo mejor que tiene es Alianza, es el toque. Y acá viene el primero, ¿no? El primero del equipo ecuatoriano, con Sornosa, de tiro libre, sorprende al arquero Azurín. La pelota le da un bote antes de que llegue a las manos del portero de Alianza. Vamos a ver nuevamente, se abre la barrera también, complica un poco al portero leancista, que Leal le pica mal ahí, y era el primero del equipo ecuatoriano, y acá aparece, ¿no? El lateral izquierdo, Rodrigo Cuba. Rodrigo Cuba anticipándose a los defensores ecuatorianos, sorprendiendo el lateral derecho de Alianza Lima, bien anticipando ahí en el área chica, peleando con el defensor, el número cuatro, Andy Caicedo, ¿no? Le gana la posición Rodrigo Cuba, pone el empate, Alianza que no lo encontraba, no lo podía encontrar, Alianza no tuvo claridad de cara al gol, y nuevamente, un rechazo a la defensa ecuatoriana, encuentra a Rodrigo Cuba, que en primera, no dudó, ¿no? Mira, en primera, saca este rechazo, sorprende al portero que la quiere embolsar, y se le va, ¿no? Al portero ecuatoriano, cuando Alianza apostaba más por el empate que le venía bien Alianza, encuentra el triunfo.